Primero, antes de meternos, que es un poquito lo lleváis aquí también. Es decir, el problema, ¿qué pasa con las personas? Con enfermedades poco frecuentes o raras, que se sabe que tienen una enfermedad rara o, repito, poco frecuente, pero que todavía no se la ha diagnosticado. Eso debe ser, digo, debe ser un calvario. Sí, yo creo que, mira, cuando he tenido siempre la oportunidad de explicar en un medio de comunicación, ¿no? Lo que siente una familia cuando se enfrenta al diagnóstico de una enfermedad rara, ¿no? Siempre he dibujado que lo que aparece primero cuando ese profesional sanitario te traslada el diagnóstico de uno de esos 7.000 nombres que se conocen como enfermedad rara, la verdad que a la familia se le pone delante ese fondo oscuro negro que yo siempre he dicho que hay que transformar y transformar de una forma muy rápida, ¿no? Y en este caso, pues la federación es el motor y es una mano que te ayuda de forma directa a empezar a aceptar y a convivir con ese diagnóstico, ¿no? Pero cuando hablamos de diagnóstico estamos hablando de personas que han tenido la oportunidad de conocer ese diagnóstico de la enfermedad que en algunos casos, según el estudio de necesidades que nosotros hemos publicado a través del estudio en serio, pues incluso tiene una demora de casi 5 años y hay casos incluso que superan ese periodo de tiempo llegando incluso a superar los 10 años pero efectivamente hay ese gran grupo de personas que a día de hoy no tienen diagnóstico y para lo cual nosotros hemos identificado esa necesidad como una necesidad prioritaria en este 2014. Tenemos que escuchar a esas personas que están realizando ese peregrinaje por todo el territorio nacional en búsqueda de un diagnóstico y necesitamos establecer un protocolo específico de atención que garantice una respuesta a estas personas porque también necesitan conocerla, ¿no? Porque hablar de tener un diagnóstico es hablar de poder empezar a realizar un tratamiento y a realizar una mejora en la calidad de vida lo que si no se tiene difícilmente se puede conseguir esos retos, ¿no? Y yo creo que esa es una de nuestras primeras actuaciones y un ejemplo importante, ¿no? El servicio de información y orientación que presta la Federación Española de Enfermedades Raras a las personas con enfermedades raras y profesionales lleva ya atendidos más de 2.600 casos identificados de personas sin diagnóstico por lo cual son cifras importantes que hay que ponerlas en valor y por lo tanto hay que dar respuesta también específica, ¿no? Se ha consolidado y hemos también orientado y ha dado desde la Federación la constitución de la primera asociación de pacientes que representa a personas sin diagnóstico es decir, ya España cuenta con una asociación de personas sin diagnóstico también para unir fundamentalmente las necesidades que tienen esas familias, ¿no? Y en este caso pues la Federación ha mostrado pues desde el primer momento, desde el minuto uno el estar al lado de estas familias y ayudarle a canalizar toda esa información, ¿no? Por lo tanto, para nosotros una de las prioridades específicas en este año 2014 es dar respuesta y exigir al Ministerio de Sanidad el establecimiento de un programa de atención especializada a las personas sin diagnóstico.